Oficialmente es mi cumpleaños ¡Aplausos colectivos! 25 tacazos Cumpleaños durante la pandemia, be like Cumpleaños feliz Te deseamos, Carla Cumpleaños feliz Mis amigos quieren que hablan los regalos ya a las 12 Porque es cuando pueden todos, así que a ello Dicen que no, que voy a decir que para qué quiero esto ¡Ay, qué guay! ¡La luna! ¡Me regalan la luna! Y algo que se infla ¡Corona inflable! Un poco grande A ver, me dais miedo Con esto Espero que te guste este regalo Que te hacemos con todo nuestro cariño Salami en finas notas Potosís de salami Mil lonchas Notas adhesivas de salami Mil lonchas ¡Ojo, eh! ¡Ay, que se me despega salami! Buenos días Son las 10 y media de la mañana Ya me he despertado Llevo un rato en la cama respondiendo a felicitaciones Y bueno, pero ya solo de levantarse Porque hay que ir a hacer algunos recados Y hay que decorar el pasillo en casa Para hacer una mini fiesta aquí Dentro de lo que cabe Que normalmente pues lo hubieran decorado mi madre O mi hermano O mis primos por mí Pero es lunes Tienen clase Trabajan Así que lo voy a hacer yo Aunque antes de todo Hay que recoger Hacer la cama Y dejar habitación medio decente Llevo toda la noche cargando esta luna Y me parece Que ya está lista Que pasada Ahora solo tenemos que encontrarle un buen sitio A la habitación Parece que estamos de suerte Porque justo me acaba de llegar Un paquetito Que es como un autorregalo de cumpleaños Me había comprado en Sein Estas cositas Y llegan justo hoy No tendrían que llegar hasta el 4 de diciembre Destino Casualidad Tenemos una americana chaqueta finita Tenemos un conjunto de falda y camiseta de una manga Tenemos un vaquero acampanado Y un bolsito blanco que tenía muchas ganas de tener Y ahora todo es cuestión de esperar Que no tengamos que devolver nada Bueno he estado recogiendo He estado probando en las cositas que me han llegado Y han llamado al timbre Y resulta que era La floristería Con estas flores tan bonitas y tan preciosas De mi amiga Sara Y quería aprovechar el vídeo Para decirle que la quiero Y que la he hecho mucho de menos Y que tengo muchas ganas de verla Todavía ni me he peinado Ni me he maquillado Ni he hecho nada Pero antes de salir de casa A hacer las cosas que tengo que hacer Quiero dejar las decoraciones listas Y me vais a ayudar Actualización Estoy muy bien me inflando esto Esto ha sido lo que he preparado finalmente Con su pancartita Y sus 25 gigantes Tengo un montón de ganas de hacerme una buena foto con esto Y nada Con esta luz horrible Os digo que me voy a hacer unos recados ahora Que es lo que tengo que hacer antes de comer Y a ver si me da tiempo Pasar a ver a mis abuelos también Y nada Luego os enseñaré que tal va la fiesta Ya he visto a mis abuelos hoy He visto también a mi padre Y a mi hermano Así que nada Ahora solo me queda Subir a comer con mis primos Y ver Como lo tenemos preparado todo Ahora que pedir la comida Que supongo que los niños llegarán con hambre de estudiar Ya estamos aquí en casa Otra vez Con los primos Nada vamos a comer aquí Luego tenemos la fiesta apuntada Así que estamos esperando a que venga Lucía Y a comer con mi abuela y con mi madre también Bueno han pasado Desde la última vez que grabé como una hora Y resultó que faltaban cuatro hamburguesas en el pedido Y todavía no están aquí Soy una desgraciada Hemos conseguido comer por fin Y bueno pues ahora dentro de un ratito Después de comer la tarta Pasaremos Al fotogón ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! Voy a mostraros un poquito más en detalle Los regalos que me han hecho mis primos Mi primo Hugo me ha traído este regalito De Marietta La tienda de mi tía O sea sé De su madre Os voy a dejar aquí El Instagram de la tienda de mi tía Por si os interesa Y mi otra tía Noe también tiene otra tienda Y por qué no Ya que estoy Os voy a dejar también aquí El Instagram de su tienda Son estilos totalmente diferentes Así que seguramente encontréis algo ideal para vosotros Tanto en una como en la otra Pues como os decía Hugo me ha regalado este collar de aquí Es de la marca SOS Y pone por aquí Que el nombre es Gar Onyx Corten Gold Y también de la misma marca SOS Me ha traído estos pendientitos Que según yo pueden quedar muy bonitos yendo al juego Y en este caso Pone aquí que son los Pen Ribbon Black and Gold Y otro regalito que me han hecho mis primos y mi hermana Pues es esta cartita de aquí Que me voy a quedar para mí Y quería aprovechar también para enseñaros mi outfit cumpleañero Que es este pantaloncito Campana de Shane Y este top que venía con una faldita negra de cuadros a juego He decidido combinarlo así Estando aquí celebrando mi cumpleaños en casa Como no podía ser de otra manera Pues me he puesto en contacto con mis queridos amigos de la ciudad Cerrada Perimetralmente En videollamado Y así celebra una su cuarto de siglo Y hasta aquí va a llegar el video de hoy La verdad es que seguramente se haya quedado un bloco bastante cortito Pero bueno, he hecho todo lo posible para celebrar mi cumpleaños Dentro de lo que era posible con la pandemia Ha sido un cumpleaños bastante familiar Ya que no podía ver a mis amigos confinados Entonces realmente no ha podido hacer gran cosa Me hubiera gustado celebrar este cuarto de siglo Con una fiesta mucho más grande Mucho más especial Con mi familia y mis amigos Pero bueno, no ha podido ser Así que tendré que esperar a los 16 A los 30 A los 50 O cuando sea posible Pero al menos yo Lo he pasado muy bien Lo he disfrutado mucho A pesar de ser un tanto especial El cumpleaños Espero que os haya gustado este video Que le deis like Que os suscribáis al canal Que lo compartáis con vuestros amigos Si os ha gustado Y nada Nos vemos en el viernes que viene Chao Vale, vale, ya Pero mire Tampoco ya se le está grabando Tampoco ya se le está grabando Tampoco ya Tampoco ya Tampoco ya Local coño Es así no oficial A darle bebe, bebe, bebe